¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de nuestras heroínas y villanas favoritas Y vamos a jugar hoy con Catwoman Así que chicos, dejadle un like más si queréis ver a Catwoman más por la serie Que no, que no, que es para derrotar al algoritmo de Youtube ¡Vamos allá! Tenemos que ir a las alcantarillas, creo que era Menos mal que los coches paran Tiene que haber una boca de alcantarilla por ahí Pero la zona está muy vigilada, ña Podría distraer su atención creando una emergencia en la zona del muelle Al otro lado de la ciudad No sé si decir ña o miau Vale, aquí está Miau, suerte que le virle esto a Harley Sabía que me sería útil Vamos a decir miau Miau Me encanta Selina ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Tengo que investigar Ya está Esto mantendrá a los vigilantes fuera de juego Es mi oportunidad Me colaré por la alcantarilla Ahora que no me ven, ñau Pues nada, vamos a ello Le he comprado habilidades y una de ellas es un gancho Ya puedes elegir a Catwoman para las misiones Ya lo sé Y me mola mil Vamos allá Rayos, era mejor salir de aquí Ups, perdón Vale, crucemos los tejados hasta donde se pueda vernos No, este no es Es ¿Qué botonera para la...? Espérate Ah, este Ya está, ya está, ya está, ya está Ya lo tengo Listo, listo, listo Ahora sí Vale, ahora hasta allí Es que se me olvidó, ¿qué botonera? Le compré las habilidades, chicos Pero no... No me acordaba cuáles eran Ahora sí No, hombre, no Muñecas, no ¡Oh! ¿A dónde vais? Intento esquivar, ¿sabes? ¡Baja aquí, muñeca! Enterar Ahora ¡Bum! Como mola Ahí está No sé quién está por detrás, pero bueno Sí que están duros los robots, Lenny ¡Bum! ¡Al agua! Toma Ya le voy cogiendo el truquillo a esto de esquivar Ven aquí, mono Vale Bueno, menos Y este es mejor si esquivamos No, no sirve ¡Ey! Pero espera, tengo ¡Wow! ¡Ja! ¡Cómo mola! Me encanta Me encanta Catwoman nos Libra del desastre ¡Cómo mola el personaje! Me encanta ¡Ja, ja, ja! Es súper mona ¡Uy! ¡Casi! ¡El rey de los juguetes! Me re... Me da un poco de rabia Los hasta ¡Miau! Ahora podré usar esta entrada cuando quiera Pues nada Vamos adentro Tratando de adelantarnos Catwoman Me decepcionas ¿Vosotras? ¿Cómo habéis descubierto este lugar? A mis super orejas no se les escapa ni una Pues no pienso repartir el botín con vosotras Venid, chicas ¿Creéis que este robot será...? ¡Uuuu! ¡Miau! ¿Un arma secreta? ¿Me daría mucho dinero por él? ¡Pero mira que sois pesadas! Es la voz de Toyman ¿Y no es ese robot gigante de la otra vez? Aquel fue un fracaso Este aún no está terminado Pero tiene potencial Y ya que estáis aquí Aprovecharé para probar su puntería con vosotras Al final sí que era ese el malo Venga, vamos a poner... No Jeje A ver, poderes... Mmm... Vamos a poner Lepida Ahí está 400 ¡Ah! Arriba Ahí está Ahora sí Vamos allá Corre muy rápido Y araña al enemigo con Danza Gatuna Es un ataque fácil de usar Y ya sea contra uno o muchos enemigos Vale Lo voy a intentar ¡Ay no! ¿Qué he hecho? Ya está, ya está Empezar la misión ¡Uh! ¿What? ¡Las han cerrado! Ok, tenemos que romper eso, ¿no? ¡Destruye los generadores! Pues vamos a ello Vale, tengo uno hecho ¿Dónde hay más? Aquí Vale Si subo, hay otro A ver ¡Ah! ¡Listo! Bueno No me he caído de milagro Por cierto Mira dónde está el hámster ¡Oh! Que me puedo subir a esto Vale, pero no ¿Y cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? A ver ¿Dónde hay otro? Aquí Me acaban de pegar A través de las paredes Vale, a ver ¿Por dónde salgo? ¡Esto es una ratonera! Vale Tenemos otro Por Aquí delante ¿Qué haces, Diana? ¿Qué haces, Diana? Todo Pero ahora veréis De lo que es capaz A ver ¿Qué os parece esto? ¡Mia! ¿Va a lanzar un misil? Pero mirad por dónde va a salir Creo que ha encontrado Un fallo de diseño fundamental Vamos allá Derrota al robot inacabado Prototoybot A ver No me tires más robot Más robot Ni muñecos Ni nada Eso tiene pinta de Jefe final Y menos mal que está inacabado ¿Sabes? No hombre, no Que no quería coger un corazón Vale Pero Diana, matalo ¿Perdona? Me creo que... ¡Ah! Me voy a pirar Me voy a pirar Me voy a pirar Ok Va a haber Más enemigos Voy a cogerle manía A esos bloques del ego Quiero esquivar más Y mejor De verdad Harley Quinn y Diana ¿Para qué estáis? ¿Para qué estáis? ¿Para qué? ¿Para qué estáis? La siguiente misión La voy a hacer sin gente No, 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 no A mí no me vengas No, ¿cómo que se acabó? No me vengas con cuentos Sin hacéis na Madre mía Esto es un atropello Mejor esquivo que novio No quiero coger corazones Vale, a ver Madre mía Ahora sí Venga ¿Verdad? Esos golpes ¡Ese golpe ha sido muy gratuito! Me voy a dedicar a esquivar Todo el rato No quería coger vida Estoy odioso Perdona, estoy esquivando ¿Cómo es que me golpeas? Madre mía Madre mía ¿Cómo hacer que un juego Se vuelva más difícil? Amentemos la dificultad En el jefe A una Madre mía Vamos, que si no te haces Las misiones secundarias Pasa esto ¿Perdona? Nada, vamos a coger Otro corazóncito Uf Vamos a ver Ahí está Bien, chicos Queda una raya Y yo estoy mal de vida Venga Fiesta Muñecas eléctricas Perdona Que ahora me persiguen los bloques, ¿sabes? Madre mía Gracias ¿Sabes qué os digo? Que voy a usarlo con vosotros ¡Auch! Pues estoy cogiendo una tizia En las muñecas estas Vale, un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón ¿Dónde matas? Que no Pues sí que me mata ¿Dónde me queda un corazón? ¿Dónde puedo encontrar otro corazón? Ahí Vale Ya no tengo más corazones ¿Verdad, chicos? No, tengo un especial Vale ¿Queda esa muñeca? El demonio Vale Acabo de esquivar el... ¡Oh, por favor! ¡Harley! Cariño ¿Quieres golpear a la muñeca? ¡Madre mía! ¡Perdona! 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 ¿Qué acaba de pasar? ¿Y este golpe tan gratuito? ¡Va! Ahora sí ¡Wow! ¡Qué horror de jefe! Catwoman Captura por fin A Toyman ¡Dios! ¡Qué mal lo he pasado! Deciros que Vosotros solo habéis visto Un combate Pero llevo aquí Más de 40 minutos Intentando derrotar Al jefe Porque es injusto Porque es injusto Es muy injusto En una de estas partidas Que no vais a ver Los ataques del látigo No funcionaban Eso no estaba previsto Estás acorralado Ríndete Toyman La policía viene hacia aquí Y no va a poder escapar Del látigo de la verdad Esta vez Has ido demasiado lejos Te confisco el traje Y el robot Pero Señor Luthor En marcha chaval Vamos a charlar Un rato En la oficina del jefe Sospechoso ¿Qué? ¿Perdona? ¿Al final no iba a ser La hermana sino él? ¡Oh! Balada de amor y odio Insistencia Y entonces Les Corp le quitó El traje Y el robot a Toyman Pues menos mal Se acabaron Los dramas juguetiles Oye Jessica ¿Has visto a Hal Jordan? ¿A Hal? Pues no ¿Ha pasado algo? No ha aparecido Hoy en el entreno Y todos andan buscándolo Conociéndolo seguro Que está escondiéndose De Carol Ferris ¿Qué tío? Hal ha publicado En Superstar Carol le ha echado El guante parece Estoy aquí Que alguien me ayude Si vamos al lugar Que sale en la foto A lo mejor Lo encontramos Ah y vamos a salvarlo Venga Si no me equivoco Es en el muelle Va Estamos aquí Hal Mira que vio está Tan maravillosa Carol De verdad Que tengo que irme Hoy tengo Entreno Es broma No he dicho nada Sobre todo No te enfades Mira que cochazo Tan guapo Carol Bah La verdad Es que no entiendo Mucho ¿Y esto? ¿Vienen estos juguetes A fastidarnos La cita? Ah Pues entonces Deberíamos dejarlo Por hoy ¿Cómo? ¿No eres Green Lantern? Podrías librarte De ellos En cero coma Si pero Es que hoy No me siento muy bien Te los dejo a ti Vuelve aquí Hal Jordan Oh no Los juguetes Vuelven a las andadas Pensaba que ya Le habían echado El guante a Toyman Hmm Ese coche tan llamativo Me suena de antes Vamos Ya pensarás después Vale Vamos a escoger ¿Podemos coger a alguien más? No Pues nada Empezamos misión Aunque había dicho De quitarlas Porque es que no hacen nada Básicamente ¡Bum! ¿Es cosa mía O ahora los bichos Son más fuertes aún? Ahora 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 no Ahora sacas Corazoncitos Al matar bichos Antes no ¿Eh? Vamos allá Madre mía Pero mira Esos golpes Que meten Voy a tener que hacerme Misiones secundarias ¿Eh? Harley Cariño ¿Quieres pegar A los enemigos? Vamos a ver ¿Sabes qué digo? ¡Hala! Madre mía Esto está durísimo ¡Más! ¡Hola señor Milo! No te quiero cerca Madre mía Muñecas Perdona 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 Me acabas de Por Dios ¡Bum! No ¡Bum no! Pero ahora sí Vale ¿Dónde están más Los muñecos? ¡Señor oso! Eso tendría que ser Un golpe Bastante fuerte Pero Le está costando ¿Eh? Vale ¿Qué más tenemos? No he probado aún Lo de Lo de correr Lo de la bailarina Eh ¿Opciones? No Quería mirar Si podía poner Los controles Hecho O eco Más bien Pues nada ¿Sabes qué te digo? Y... Madre mía Que poca vida Le he quitado Pero estaba esquivando ¡Estaba esquivando! Diana está congelada Me voy No me fío Pero mira Que duro está Le ñ Perdona 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 Cae ya Hombre Si estáis Super duros No quería coger el corazón Oh Gracias a Dios Ya has terminado ¿Potaza? Catwoman Ha desaparecido En la foto Lois Vas a tener que Contratar a alguien Que haga fotos mejores ¿Eh? Uff Ha costado A ver ¿Qué sale ahora? Así que Toyman Mueve a la carga ¿No le había quitado Lescord Los juguetitos? Lescord Aquí hay gato Encerrado Y ese robot Gigantesco No ha podido Fabricarlo A él solo Ya caigo Ese coche Tan molón Es de Lex ¿El coche De Lex Estaba en el Callejón Por el que Perseguimos A Toyman? No solo eso Lescord Controla Las instalaciones Subterráneas Donde estaba El robot De Toyman Algo me dice Que deberíamos Hablar con Lex Así es A ver si alguien Puede decirnos Hacia donde Se fue ese coche Pues nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí Ya haremos Otro día La investigación Y veremos Qué pasa Con Lex Luthor Así que nada Si os ha gustado Darle un like Es más Recuerda que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir En Twitter Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!